Runas, códigos sagrados, ley de la atracción, todo necesita llevar una intención. Muchos de ustedes me han dicho, Meli, es que yo no sé qué es poner una intención. Muchos otros me han dicho, Meli, yo no puedo visualizar, se me hace muy difícil. Entonces se me ocurrió hacer este video para explicarles y darles un pequeño tutorial de qué pueden hacer para poder atraer si les falla mucho esta parte de la imaginación y de poder ponerle una intención. Entonces, empecemos. Una intención es ponerle como tu energía, tu vibra a ese pensamiento, a ese deseo para que se manifieste. Recuerda que el universo no entiende de palabras, el universo entiende de vibraciones, de energía. Entonces ese es como su lenguaje. Un ejemplo, si tú dices, ay, estoy súper feliz y agradecida porque tengo mi nuevo carro, pero lo dices súper apático, no lo sientes, no le estás poniendo realmente una intención, el universo ni siquiera te va a entender, a diferencia de que, oye, no inventes, brincas, realmente te pones feliz, te pones así que mi nuevo carro. O sea, y sientes ese sentimiento tan bonito de, no sé, de éxtasis, de emoción, de felicidad, de gratitud. Eso es lo que el universo va a sentir y por lo tanto se te va a manifestar. Otro ejemplo, ay, estoy súper emocionada y nerviosa por mi nuevo trabajo y te imaginas a ti en ese nuevo trabajo y te imaginas a tus compañeros o tú con un uniforme o qué vas a hacer, o sea, como que tu rutina diaria ya con ese trabajo. O sea, cuando empiezas este proceso de visualización es cuando te cae y te emocionas y dices, wow, entonces aquí es donde a muchas personas les cuesta mucho hacer el proceso de visualización y aquí es donde entro yo para darte un tip. Las palabras crean realidades. Sí, dite algo todos los días a ti mismo y te lo vas a terminar creyendo. Soy una mujer exitosa, soy millonaria, siempre me pasan cosas buenas, siempre estoy rodeada de amor. Todas las cosas que te repitas y te repitas van a formar una nueva creencia en ti. Entonces esa nueva creencia, ese empoderamiento es lo que va a crear las emociones y las emociones son vibraciones que es lo que hace que atraigas cosas. No sé si me doy a entender, traté de hacerlo lo más resumido para que se entienda. Y bueno, para las personas que les cuesta mucho este trabajo de visualización, de imaginar, les tengo el método perfecto. Si no lo puedes imaginar, lo puedes ver. Busca un lugar en tu cuarto que veas todos los días. En mi caso, a un lado de mi cama, que es esta, tengo un tablero de visualización. Ahí tengo colgadas runas, tengo colgadas fotografías, tengo colgadas algunas frases. Les voy a leer una, por ejemplo. Amo al universo y el universo me ama y me da más de lo que yo pedí. Hoy soy 10 veces mejor de lo que era ayer física, económica y mentalmente. Y también tengo la runa del dinero, la runa del amor. Tengo fotos de cosas que quiero visualizar. Y entonces les voy a enseñar rapidísimo cómo pueden hacer el propio suyo. Si no lo puedes imaginar, lo puedes ver. Por ejemplo, yo aquí estoy buscando RAM 2022, que es una camioneta que se me hace súper bonita. Entonces, pues vamos a buscar una que nos guste. Por ejemplo, esta se me hace muy padre. Por ejemplo, en mi caso, en el iPad, yo lo voy a editar. Estoy utilizando esta aplicación de Procreate. Y en este caso selecciono foto, selecciono mi foto. Y me voy a poner aquí a un lado. Y bueno, aquí, por ejemplo, voy a utilizar una foto de mi novio y mía. Entonces, aquí lo que hago, pues, es empezar a borrarlo. En mi caso, estoy utilizando esta aplicación de Procreate, pero no es necesario. Puedes utilizar Photoshop, puedes utilizar Pixar. O sea, cualquier herramienta que tú creas que... En la que puedes hacer esto. O incluso si no tienes ninguna aplicación, si no sabes de edición, tampoco te tiene que quedar perfecta. Lo que yo quiero es como no me lo puedo imaginar. Pues me voy a dibujar aquí para verme a un lado de esto y así poder sentirlo más real, ¿ok? Pueden buscar alguna aplicación para hacer esto. Es muy relajante. Pongan musiquita. Pasen un rato a gusto. Pónganse feliz. Porque cuando ustedes ya están viendo como de, wow, qué increíble me veo a un lado de esa camioneta que me encanta. Es cuando ustedes empiezan a tener emociones, ¿no? Felicidad. De repente, pues, un poquito de adrenalina, ¿no? Así que el corazón late más rápido por la emoción. Entonces, o si no quieren utilizar la tecnología, este, lo que pueden hacer es imprimen la foto de la camioneta aparte. Imprimen una foto de ustedes y la recortan. Y ya, teniéndolo en físico, pegan uno encima del otro. No necesariamente lo tienen que hacer en edición. Chequen, algo así es como me quedó. Y tú puedes dejar esto. Puedes poner como alguna frase de que decreto que yo tengo esto, no sé. Y yo le agregué como unos billetitos. Como solo por mera diversión. Ya sé que obviamente no se ven realistas. Pero aquí el chiste es que tú explotas como tu lado creativo. Que te invitas un rato, que te entretengas. Que le des tu energía, que estés visualizando esto y que sientas las emociones. Y pues, la verdad, uno sí se emociona viéndose así. Puedes poner una casa. Puedes poner cualquier cosa que quieras. Otra cosa que te recomiendo es que busques más de eso, de lo que quieres. Por ejemplo, si quieres una camioneta, busca cómo se ve por dentro, por fuera, los colores que hay. Cómo la tienes que pedir, en cuánto tiempo la entregan. Así literalmente como si ya la estuvieras comprando. Como que, ay, la voy a recoger en tal sucursal porque me queda de pasada. Este, me la van a traer en tal color. Voy a pedir tal año. O sea, todo, todo, todo. Que quiero los asientos que de piel vegana. Y que, o sea, literal todo lo que quieras. Y este tipo de cosas, por ejemplo, yo soy mujer. Y ver, por ejemplo, este videíto de una mano de una mujer subiéndole al volumen. Yo me imagino como que, ah, yo soy esa mujer que le está subiendo el volumen. Yo tengo esto a un lado de mi cama. Entonces, por ejemplo, tengo aquí algunos secretos. Tengo algunas runas. Tengo fotitos de cositas que quiero. Entonces, por ejemplo, la foto que acabamos de editar la puedes imprimir. La puedes poner aquí para que la veas todos los días. La puedes poner de tu fondo de celular. Donde tú quieras que sientas que te funcione. En mi caso lo puse aquí porque esto es como mi tablero de visualización. Y yo todos los días lo veo. Y bueno, pues nada. Espero que este video les haya gustado. Les dejo mi Instagram por si se quieren pasar por ahí. Ya saben que cualquier duda, pregunta, comentario aquí abajito o en mis redes les estoy al pendiente. Los quiero muchísimo. Les mando mucha buena vibra. Y estén pendientes de los siguientes videos que están buenísimos. Gracias por estar aquí. Les mando un abrazo de luz. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!